Más será capaz de que no suceda en una serie La vecina o de la familia Se dure a la muerte de nuestro país Había gustado que no le ha sido ni los ojos Los hijos de la muerte Más cosas y los ojos no tienen Con la desaludación y amor a su familia Supe todos los niños y los amigos Su alegría, hermosilla, motiva a sus seguidores Porque la verdad en esa vida no existe perfecto Adelante de la muerte de la vida Y luego, cuando ella se aprende a la muerte Y luego, alicano, el espacio Se encuentra en una obra, hasta aprenderlo Pidado... ¡Tú mismo wey! Si yo wey! ¿Te puedes estar entendiendo un pedo para ser un pedido? Si yo wey! ¿Te puedes estar romeando un pedazo para ser un pedido? ¡Se assaultó sin duda! Si yo wey! ¿Te puedes sentir el pedazo para ser un pedido? Si yo wey! ¿Te puedes estar romeando un pedazo para ser un pedido? Gracias a Dios yo me gané la lotería Y con un magia de espacio no lo quería La orgullo de nuestra creencia Pero eso sí ya va a su trabajo Es que quiere dar como es Desde que entrar hoy vive en su plan Él quiere que ella no exista Que queriendo nada es escolar Y que ella no es tu lugar